La carretera de competencia de la Prefectura de la Zoe que une con asfalto la vía Cuenca-Girón-Pasaje desde el sector de Lentag hasta el centro parroquial de La Asunción en un tramo aproximado de 8 kilómetros está en malas condiciones. Así lo pudimos verificar en un recorrido realizado el 21 de enero. Los moradores del sector en aquella ocasión manifestaron que son años de abandono de esta vía. Sí, prácticamente en el tiempo del señor Carrasco asfaltaron la vía, pero nunca la dejaron inconclusa porque no hicieron las veredas como usted ve. Entonces, formaron una capa demasiado pequeña que prácticamente a un poco tiempo ya se reventó. Entonces ahora trataron de botar lastre, con el lastre estamos comiendo polvo otra vez. Volvimos a lo mismo de antes. Eso viene desde algún tiempo atrás ya. Ahora, pienso que la capa asfáltica fue, que se yo, muy pobre, muy débil. Es por eso que se deteriora rápidamente. Bien mal todo, hasta La Asunción está muy mal. Para que en una parte de allá arriba en Santa Rosa, parcharon ya, pero de nuevo sigue reventándose el asfalto. Piden los moradores del sector a la prefectura el arreglo de la carretera. Se le pide a las autoridades, a lo mejor quizás nos apoyen, para que se dé un bacheo total en nuestra calle, que es de bastante influencia vehicular, ya que los fines de semana la gente baja a sus villas y todo. Pedimos de favor a las autoridades competentes que nos pudieran colaborar con el mantenimiento de la vía, ya que cada vez está más deteriorada. Con motivo de las celebraciones de los 195 años de la Batalla de Portete, estuvo en Girón el prefecto de la SUAI, quien firmó un convenio para el arreglo de calles del centro cantonal. Dialogamos con la secretaria de Infraestructura Vial sobre este caso en particular y manifestó que en los próximos días se realizará una consultoría de los estudios para tener claro el costo que representará el arreglo y que se podría ejecutar la obra mediante un trabajo tripartito. El señor prefecto recorrió en semanas anteriores, nosotros estamos ya en la etapa precontractual para elevar el proceso a consultoría de los estudios de la lenta Cochapamba-La Asunción, en prácticamente 8 kilómetros de longitud. ¿Cuándo podríamos aspirar a ver si se arregla? De acuerdo al plazo de ejecución de los estudios de consultoría, está establecido en dos meses que tendríamos la consultoría, prácticamente a decir desde mediados de marzo a abril hasta mediados de mayo, que hemos de tener ya los resultados de la consultoría, para que ustedes puedan ya tener detalles de cuánto sería el monto de inversión que se requiere para la intervención en esa arteria vial. ¿Sería esperar recursos o se cuenta? La verdad vamos a hacer de igual forma un trabajo articulado tanto gobierno parroquial, gobierno cantonal y gobierno provincial de la SOAI. Entre las tres entidades vamos a ver en base al presupuesto que se determina en la consultoría cuáles serían las contrapartes para la intervención. Gracias. 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 Gracias.